Música Hey que rollo banda como estan? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del no es cápsula Es un resumen de noticias de todas las noticias que pudieron ser cápsula de opinión mañanera Pero que no lo fueron Y estan aqui el dia sábado y esta bastante cargado el dia de hoy Asi que vamonos rapido y vamos a comenzar con el resumen Copa America de Hearthstone anunció Blizzard Hideo Kojima ya recibió ofertas de trabajo y tu no Ryan Reynolds muestra su traje oficial de Deadpool Steven Spielberg dirigirá Ready Player One Y Zelda para Wii U se retrasa hasta el 2016 Tambien hay un anuncio al final asi que quédense por favor Comenzamos ahora si con Hearthstone Blizzard anunció la Copa America Es decir solo paises latinoamericanos Van a competir en esta copa En la que pues te puedes ganar bastante dinero Las inscripciones y las primeras eliminatorias van a ser ya Seran el dia 29 de marzo y 30 de marzo Asi que si quieren inscribirse si son buenos en Hearthstone Y creen que valga la pena pues háganlo Búsquenlo en Google la pagina oficial de Hearthstone Está en español por si quieren inscribirse La temporada 1 será fin de temporada de 32 jugadores A los cuales se les darán mil pesos en mil dólares en premios Temporada 1, temporada 2 y temporada 3 son igual 32 jugadores mil dólares en premios Y la gran final de la copa américa se le darán 10 mil dólares en premios a los 8 jugadores con más puntos y eso los va a llevar al campeonato americano Va a estar bastante bueno Hay mucho dinero en juego Por un juego free to play Está bastante bien Hideo Kojima ya recibe ofertas de trabajo Resulta que Deck 13 Los responsables de un jueguito por ahí llamado Lord of the Fallen Que muchos recordarán Le estaban ofreciendo a través de Twitter a Hideo Kojima trabajo Directamente es En caso de que actualmente estés buscando Tenemos una posición de líder de game design O sea diseñador, líder de juegos Líder, diseñador de juegos No sé Y por favor mantente en contacto Y eso se lo dijeron a Hideo Kojima Todavía no irán un statement oficial Konami Y ya se están peleando por Kojima Y está bastante bien la neta Estos tipos le pudieron haber comido y han mandado varios Quien sabe si Hideo Kojima se ve con ellos O vaya directamente con algo Pero ella tiene ofertas de trabajo Cuando todavía no pierde la anterior Y uno que batalla Ryan Reynolds puso en Twitter esta foto De él con su traje de Deadpool Que la neta se va a reivindicar De lo que vimos en X-Men Origins Wolverine Que era el peor Deadpool de la historia Y aún así tomaron el riesgo De que Ryan Reynolds volviera a ser de Deadpool Pero esta vez bien hecho Y su tweet dice Con un gran poder llega a una gran irresponsabilidad Gracias Tío Ben Steven Spielberg dirigida Ready Player One La novela de Ernest Cline Que es un culto para todas las personas Que tenemos de culto Todas las series de los 80, 90 videojuegos Y todo esto Bueno ya tiene director Steven Spielberg no necesita presentación Ya saben quien es El problema que iba a ser conseguir las licencias A Steven Spielberg si le suelta mucha lana Pero todas las licencias que se manejaron En la novela es brutal Seguramente va a estar recortada No va a estar con el 100% de fidelidad Pero hey Yo recuerdo que mencionan a Steven Spielberg A E.T. en la novela Entonces al menos creo que esa ya la tiene Y por último Eiji Aonuma publicó en Facebook Y en Youtube de Nintendo Una explicación del retraso de Zelda Wii U Para el 2016 Dicen que ellos se quieren enfocar En sacar un buen juego Con un gameplay bastante sólido Que incluso el equipo diseñador Tuvo nuevas ideas Que quieren enfocar Y pues Su prioridad ahora es hacer un buen Memorable Zelda Y no sacarlo para el 2015 En pocas palabras Se va para el 2016 Y quien sabe para cuando Quizás para fin de año Y esas son palabras del propio Eiji Aonuma Así que Adiós especulaciones Esto es algo que Prácticamente ya sabíamos No sorprende a nadie Y por último El anuncio que les quería dar Es que Ah se pagó esa morra Que Vamos a hacer un Pregúntale aquí Número 20 Algo 27 26 ¿Qué? 27 Pregúntale aquí Número 27 Ya saben Dejen todas las preguntas Que ustedes quieran Que yo les responda En este video Y Dejen en la parte De los comentarios Y yo lo voy a responder El domingo 5 de abril No voy a escoger todas Voy a escoger algunas 7, 8, 9, 10 Algo así Depende de la longitud De las preguntas Para no hacerles tan largo el video ¿Ok? Bueno banda Eso es todo Muchas gracias por ver Este resumen de noticias Recuerden que De martes a viernes Se da una noticia diaria Sobre videojuegos Y el sábado El resumen de noticias Y pues Eso es todo Yo soy Kid Gracias por ver Suscribirse Comentar Buenas noches Bye Chequenme Que ya me estoy en chila Gracias Pony ¿Qué te parece si 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 Gracias.